Como de costumbre echamos un vistazo a la actualidad internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró en entrevista con un programa local que el pueblo venezolano elegirá en paz y sin injerencias al presidente de ese país en las elecciones del año 2024. El mandatario recalcó que el presidente que se elija en Venezuela se juramentará el 10 de enero de 2025 y seguirá el curso del país en paz, democracia y con protagonismo popular. Maduro enfatizó que no importa lo que piense el imperialismo ni las oligarquías sobre la vida política, social, institucional, cultural, económica de Venezuela. También se refirió al respaldo que Estados Unidos y Europa ofrecieron al opositor venezolano Juan Guaidó cuando en 2019 se autoproclamó presidente encargado de Venezuela. Y las autoridades de Estados Unidos cerraron Silicon Valley Bank para proteger los depósitos de sus clientes y reabrirán la institución este lunes bajo control federal, informaron fuentes oficiales, en medio de temores de contagio de los problemas de esa entidad financiera al resto del sector bancario. Wall Street se vio sacudido por el abrupto final de la Silicon Valley Bank, la segunda mayor quiebra bancaria de la historia de ese país después del 2008. La quiebra de la institución bancaria podría tener profundas consecuencias en la economía estadounidense. Sin embargo, los expertos aún no preven un colapso financiero a gran escala. Los países occidentales están a punto de iniciar conversaciones serias sobre el envío de tropas aliadas a Ucrania. Esto declaró el primer ministro húngaro Víctor Orbán. En sus palabras, con estas acciones, los políticos de Europa y de Estados Unidos pueden convertir una guerra local en Ucrania en una guerra mundial. Orbán añadió que los líderes occidentales están enfermos de fiebre de guerra. Hungría es el único país comunitario que no aprueba aún la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN y denunció que la inflación que enfrentan los países comunitarios se debe a las sanciones contra Rusia, que Orbán considera erróneas. Erróneas.